bueno como ven ahí en pantalla pasan los índices y si un mercado mixto donde algunos suben otros bajan fíjense bien que el dow jones nos baja 0.28 por ciento mientras que estos dos el más representativo del mercado que es el estándar ampoule 500 me sube punto 40 por ciento y la tecnología sorprende subiendo 1.04 por ciento en un mercado que definitivamente está muy fuerte quiero que se queden allí para que me acompañen a ver qué es lo que sucede con google en el primer round bueno fíjense bien el departamento de justicia de los eeuu está promoviendo la venta de google chrome que es el navegador más utilizado en el mundo como parte de un caso antitrust histórico se estima que su valor el del buscador o chile entre los 15 mil y 20 mil millones de dólares gracias a más de sus 3 mil millones de usuarios activos mensuales chrome representa un elemento clave para el negocio de anuncios de google permitiéndoles monetizar el acceso de los usuarios y promover su tecnología de inteligencia artificial que se llama gemini los fiscales buscan promover una competencia más justa con propuestas como licencia de datos y la separación de android de otros productos de google y actualmente chrome domina el 61 por ciento del mercado de los navegadores al menos acá en los eeuu según los datos de una compañía que se llama stat counter lo que lo convierte en una puerta de entrada crucial al mundo digital y a los servicios google además publishers y creadores de contenido se quejan de que las respuestas basadas en la inteligencia artificial de google reducen el tráfico de sus sitios webs limitando sus ingresos publicitarios y como parte de las medidas propuestas google podría haberse obligado a compartir más información con anunciantes otorgándoles mayor control sobre dónde y cómo se presentan sus anuncios en este caso que se inició durante la administración de trump y continúa bajo la administración de biden y probablemente continúe con la nueva administración de trump se ve un esfuerzo más agresivo que ya lleva más de dos décadas en tratar de regular la tecnología una resolución en ese sentido podría abrir el mercado a nuevas plataformas beneficiando los más pequeños y a las comunidades como la latina que dependen del internet para su crecimiento económico así que este es un tema que está allí en el momento del día de hoy que como ustedes saben es martes 19 de noviembre quiero que se queden allí para que en el próximo round me acompañen a ver qué es lo que nos traería la administración de donald trump en términos económicos bueno vamos a analizar esto de la posible administración en términos económicos de donald trump quien ha regresado a la casa blanca tras una impactante victoria en las elecciones del pasado 5 de noviembre su campaña logró formar una coalición diversa incluyendo un apoyo significativo de latinos y afroamericanos de clase trabajadora donde prometió medidas económicas contundentes como eliminar impuestos sobre el beneficio del seguro social por ejemplo y aumentar el crédito tributario por hijos a 5 mil dólares unas iniciativas que junto con la reducción de impuestos sobre ingresos por propina suman un costo enorme en el presupuesto la inflación fue el punto central de la campaña de trump donde fíjense estas estadísticas el 90 por ciento de los votantes expresaron preocupación por el alto costo de la vida especialmente en alimentos y en bienes básicos trump capitalizó esas frustraciones atribuyendo a la administración harris la responsabilidad de los altos precios sin embargo sus planes económicos podrían generar nuevos desafíos porque las propuestas como imponer tarifas de hasta 60 por ciento en productos chinos y recortar impuestos corporativos algunos dicen que aumentarían el riesgo de la inflación y afectarían a los consumidores todavía está por verse a quién va a nombrar en su gabinete en el área económica y algunos informes que nos llegan dicen que donald trump estaría usando el tema de las tarifas con otros países como una arma de negociación fíjense bien las inversiones y perdón inversiones de la administración biden en infraestructura y manufactura valoradas en tres trillones por decir algo porque recuérdense que trillones no se usa en español pero es un término al cual nos vamos a tener que acostumbrar beneficiarían principalmente a estados republicanos como texas y georgia lo que paradójicamente podría ser que trump reciba el crédito político por los empleos que se crearán en estos lugares pero no todo es estabilidad el plan que tiene trump que es verdad de deportar una cantidad masiva de inmigrantes tenemos que verlos porque hay algunos que dicen algo cierto podría tener un impacto en el producto interno bruto y en algunos casos y hay que ser aquí realistas podría generar algún tipo de problemas inflacionarios y aunque trump logró ganar el voto popular por primera vez para un republicano en 20 años las contradicciones en su política económica serán obviamente puestas a pruebas ya que el éxito de su presidencia dependerá de su capacidad para equilibrar los intereses de los billonarios con las necesidades de la clase trabajadora que lo apoya masivamente vamos a darle un chance a ver con qué nos viene la nueva administración pero todos y los mercados más aún estamos pendientes de lo que suceda en ese ámbito quiero que se queden allí para que me acompañen a ver a lo que ya sabemos al menos los latinos que es el efecto enorme de china en esa región de nosotros la latinoamericana bueno fíjense bien este tercer round porque tenemos que hablar de cómo china continúa expandiendo su influencia en latinoamérica con la inauguración de un megapuerto de 3500 millones de dólares en perú el puerto se llama el puerto de chancay que reduce los tiempos de envío desde ese puerto hasta china en 23 días y los costos logísticos en un 20 por ciento el proyecto se marca en la iniciativa que se llama belt and road y refuerza china como el principal socio comercial de perú y de gran parte de lo que es latinoamérica para china latinoamérica representa una fuente clave de recursos naturales como los productos agrícolas y minerales necesarios para impulsar la economía china este puerto de chancay también podría desencadenar la construcción de lo que se llama un corredor bioceánico entre perú y brasil abriendo nuevas vías para exportar a asia y fortaleciendo el comercio regional fíjense bien china ha firmado acuerdos de cooperación cuando el artículo me quedé asombrado con al menos 22 países de américa latina y el caribe y estas relaciones no sólo se limitan al comercio sino que también incluyen inversión aquí en américa latina de infraestructura intercambios culturales y posibles alianzas en defensa y seguridad bueno fíjense bien esto que les voy a decir eeuu ha sido criticado por su negligencia estratégica en la región eso lo sabemos y expertos destacan que ese vacío ha permitido que china expanda su presencia sin oposición significativa además la posible imposición de tarifas más altas los productos relacionados con china podría incrementar los costos de bienes de consumo impactando directamente los presupuestos familiares aquí en los eeuu así que para la comunidad latina que vive en los eeuu para la comunidad latina que está obviamente en américa latina esto es muy importante porque hay una cantidad enorme de riesgos geopolíticos que nos impactan directa o indirectamente en materia económica y es por eso que desde la tribuna todas las noches aquí en factores económicos vamos a estar llevando información que realmente nos pone a pensar de hacia dónde van las tendencias económicas quiero que se queden allí porque luego del corte vienen unas secciones interesantes como que dice el big el outlook el review y nuestro queridísimo avatar digital no se retiren